Cuarteto Universal Si estoy sufriendo, si estoy llorando por ti ¿Qué importa? Si en mi vida todo es tristeza, vivir o morir ¿Qué importa? ¿Y qué importa? Vivir solo, sin consuelo, morir, nada importa En la vida cuando dos almas se aman o se mueren Cuando muere el amor, muere el alma ¿Y qué importa? Si tú estás en otros brazos, besando otros labios Cada beso será un aval en mi pobre alma Dios mío, qué daño hice para tal castigo Dios mío, qué daño hice para tal castigo Vamos, Juan Carlos, a bailar Si estoy sufriendo, si estoy llorando por ti ¿Qué importa? Si en mi vida todo es tristeza, vivir o morir ¿Qué importa? ¿Y qué importa? Vivir sola, sin consuelo, morir, nada importa En la vida cuando dos almas se aman o se mueren Cuando muere el amor, muere el alma ¿Y qué importa? Si tú estás en otros brazos, besando otros labios Cada beso será un aval en mi pobre alma Dios mío, qué daño hice para tal castigo Dios mío, qué daño hice para tal castigo Y qué importa Si tú estás en otros brazos, besando otros labios Cada beso será un aval en mi pobre alma Dios mío, qué daño hice para tal castigo Dios mío, qué daño hice para tal castigo Yo ye de mi pobre alma Dios mío, qué daño hice para tal castigo Dios mío, qué daño tissues Dios mío, qué daño harán Dios mío, qué daño surfaces Y les le oxeILL says El amor Dios mío, te daño �premite